Buenas noches, muchas gracias Don Roberto. Ser candidata presidencial en un país machista. Todos decimos con la boca bien grande que la mujer tiene el mismo derecho que participar en la política que el hombre. Pero lo cierto es que la presentación de una candidatura femenina con posibilidades reales de competir entre iguales ha despertado muchos comentarios. Unos cuestionando los tiempos del proceso, otros cuestionando su liderazgo. Y es que le endosan a su esposo como si la vieran como una extensión de su compañero y no como una persona que estando en esos lugares, por las razones que fuera, logró destacarse y crecer. El caso de Margarita no es aislado. Muchas mujeres en nuestro país todavía tienen que consultar con mucha gente antes de tomar una decisión que implique algún crecimiento para ellas. Porque todavía dentro de ellas mismas existe la duda de si pueden hacerlo sin pedir permiso. He visto con mis propios ojos mujeres que arman proyectos y permiten que un hombre asuma la vocería del mismo. Una vez vi, nadie me contó, a una dirigente política parándose de una mesa principal en la que le correspondía estar para dar la silla a un hombre por el simple hecho de este haber sido candidato. No es que estas mujeres estén menos preparadas para la batalla. No es que hayan decidido creerse menos, es que se convencieron de la idea que necesitan ese apoyo extra, que necesitan consensuar, consultar y en muchos casos hasta ceder en cosas que atañen a su futuro. Tenemos las mujeres que pedir permiso para dar un paso al frente. Si ella no tuviera las posibilidades de ganar, el debate hubiera sido el mismo. Si fuera un hombre el que siguiera un camino distinto al de su esposa, sería noticia. ¿Está destiempo la campaña general o solo esta? O peor aún, ¿está destiempo que una mujer decida buscar la presidencia o que estemos haciendo estos cuestionamientos? Cuando un hombre decide aspirar a un cargo en política, lo consulta con asesores. Y cuando una mujer decide, tiene que hablarlo con todo el mundo. En un país donde las mujeres están todo el tiempo luchando, que una se pare valiente y quiera mirar más allá, no debe generar otra cosa que no sea atención positiva. Lo que se pide no es privilegios, no es cuota, no es trato preferencial. Lo que se pide es que se entienda que hay una ciudadana que busca la presidencia igual que lo han hecho otros. ¿Será mucho pedir? ¿O es que el liderazgo masculino se ve amenazado por la incursión de esta candidatura? Usted tiene la palabra.